Y vámonos ahora al Estado de México, Ramcar Cruz también nos tiene información desde este punto. Ramcar, adelante, ¿dónde estás? Te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Respecto a las inundaciones que se están registrando en el municipio de Chalco, habitantes de la colonia San Miguel Jacalones 2, pues debido a que no hay apoyo para ellos, denuncian que no han entrado los camiones Váctor a desasolvar, tampoco brigadas de salud, pues han decidido bloquear la circulación de la carretera Chalco-Coautla. Esto en ambos sentidos. Podrás observar en las imágenes aéreas, pues cómo se encuentra colapsada esta carretera que conecta a la autopista México-Puebla, exactamente a la altura de la caseta de San Marcos. Ya incluso hubo algún condado, pues, de riña entre algunos motociclistas y operadores del transporte público. Se encuentra en este punto personal de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal. Sin embargo, pues están exigiendo a las autoridades, pues el apoyo a esta colonia San Miguel Jacalones, ya que, pues el agua les llega hasta la cintura, hasta el primer piso. Tienen que estar viviendo en la azotea o incluso, pues parte de las casas que tienen dos pisos de San Lucía, pues tienen que habitar. La platicamos precisamente con los habitantes y esto es lo que nos dicen. 18 días, los mismos que tienen las demás colonias, que es la única que han estado apoyando. Nosotros ya tenemos hasta la cintura el agua y no podemos estar en nuestras casas. Tenemos familia ya. Yo tengo a mi madre de la tercera edad. Está postrada en una cama y encima la cama del agua. Entonces, no puede ser. Está inundadísimo. Está completamente lleno de agua. No podemos salir a comprar nada de comida. No tenemos agua. Nos hacen falta muchas cosas. Ahora, yo tengo un niño chiquito y ya empezó a enfermarse. Ya ayer le dolía la cabecita y todo. Entonces, pues sí, queremos una solución porque ya no podemos estar viviendo así entre el agua, entre el agua sucia. Ana Lucía, es por esto que se manifiesta este grupo de habitantes de San Miguel Jacalón de Chalco. Ante las inundaciones se incumplen 18 días y simplemente el agua no baja. Incluso nos están denunciando que se ha incrementado, que todo el desperdicio, los desechos del drenaje se está saliendo por las coladeras. Situación complicada la que están viviendo y es por eso que se realiza este bloqueo. Ana Lucía, la información que tenemos. Pues sí, bastante complicado. Ahí vemos la imagen aérea en donde podemos ver las complicaciones vehiculares que se están presentando en este punto, en esta carretera Chalco-Cuautarramcar. Gracias. 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 Gracias.